Quiero saber los pros y los contras de este circuito para vos. No tiene contra. A mi gusto son todas a favor, porque inclusive hoy en día hay lugares sobrepasos, que son los dos frenajes de las rectas del último sector del circuito, y después combina partes técnicas, como es el primer sector, con curvas ciegas, con frenajes uno en bajada, otro en subida. La verdad que está bárbaro, en todo sentido. Son todos pros. Sí. No, me gusta, me gusta un montón. Súper técnico, muy exigente para el equipo, muy exigente para el piloto. La curva que quieras está, curva rápida, lenta, peralte para un lado, peralte para el otro, horquilla, todo. Pero creo que es un circuito muy lindo para disfrutar, para manejar. Es un circuito muy técnico, combina muchos sectores lentos. Y rápidos. Muy lindo, muy divertido arriba del auto. Y contra, digamos que quizás puede tener muy poquitos lugares de sobrepaso, y que siempre por una tracción delantera fue crítico, ¿no? Teniendo en cuenta que el desgaste, digamos, un circuito muy desgastante para este tipo de auto. Pro, que es un circuito muy técnico, es muy difícil, es desafiante para todos los pilotos, para los equipos, por la cantidad de desniveles, la cantidad de curvas. Es de los trazados más complejos de Argentina, y las contras que es muy complicado de sobrepasar. Es una pista difícil, es un pro, y una contra no tiene tantos lugares para el sobrepaso. Entonces, la clasificación generalmente define gran parte del fin de semana. Este fin de semana es especial porque tenemos penalizaciones, y, bueno, tendremos que, en mi caso, recuperar cinco lugares que penalizo, tanto en la carrera clasificatoria como en la final. La contra es que son curvas muy lentas y los autos, quiera o no, van de trompa. Y la linda es que es muy agradable porque, bueno, no hace trabajar mucho al piloto, ¿no? Tanto para ponerlo a punto como también en cada Q de tratar de cuidar el neumático. ¡Gracias!